Vamos a ver esta imagen de la General Paz. No es la catarata del Iguazú, no es un salto. El salto del agua. Esta es la General Paz. Esta mañana, temprano, estuvo cortada, un rato largo. Los autos que llegaron a pasar tuvieron suerte, porque después se inundó completamente, se tapó de aguas. Recién hace un rato empezaron a circular otra vez, pero la lluvia vuelve, porque el viento está anunciando que va a seguir esta lluvia, como nos decía Fernando hace un rato. ¿Y qué pasa en las autopistas? Porque lo tenemos a Alejandro Ramos para que nos amplíe la información. ¿Cómo está la General Paz ahora, Alejandro? ¿Y cómo está el resto de los accesos a Buenos Aires? Hola, Luis. Buenas tardes, Luis. Bueno, por lo menos, yo no sé si estaremos como en el ojo del huracán, ¿verdad? Con una suerte de una calma un tanto engañosa, por lo que vos decís, ¿no? Habrá que ver qué sucede después durante el resto del día. En este momento en particular, los cortes de los grandes caminos, le hace la General Paz, le hace las principales autopistas porteñas, ya no están. Está todo libre. Pero claro, quedó todo un eco de baja actividad, porque con semejante temporal, evidentemente, muchos se guardan y evitan salir. Ahora hay una circulación que es fluida en todas partes, pero insisto, estamos más que atentos a ver qué ocurrirá a lo largo de la tarde. La excepción es el Camino del Buen Aire, que hace por lo menos dos horas, que tiene un piquete de parte de gente que vive en la zona del relleno del SEAMSE, que está tapada de agua también, y se está manifestando sobre el Camino del Buen Aire con un corte total, en ambos sentidos, a la altura de José León Suárez, Luis. Bueno, nos vemos en cualquier momento, Alejandro, para actualizar la información. Y decía...